Va a ser efectivo el saque de meta, Jonathan Irrazaba, el jornada dominical de fútbol que comenzó con la victoria de Liverpool en Belvedere ante Cerro Largo, un tanto contra 0, siguió pero por la segunda división profesional con el triunfo de Cerro, pegó primero el Villero 1-0 frente a Rampla, la vuelta será la semana que viene. En el centro de Papelito Fernández entraron todos, ¡está gol May! ¡Gol! 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 De Danubio Guillermo May, un centro que vino del costado derecho, entró como un número 9, un centro delantero, el número 24. Y definió con golpe de cabeza para abrir la cuenta para el conjunto danubiano, 61 minutos de juego. Danubio 1-0, offside, 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 sí señor, offside, tardísimo lo cobró en línea. No, bueno, vamos por parte, primero era un lindo gol de Danubio, está correcto lo que hace en línea porque debe él esperar que finalice la jugada. La verdad hay que ver después de si es o no, offside, ¿no? Yo imagino que hayan trazado las líneas muy rápido. Yo lo que interpreto acá es que el que va a buscar el cabezazo creo que es Martini Corena, el primer palo. Él saca el cabezazo y erra la pelota y para mí estaba muy solo, ¿no? Quizás es el que está adelantado el número 99. Como bien narraste vos, llegó como número 9, un buen remate corto por intermedio de May sobre el vertical izquierdo del Mono y Razabal. Pero está correcto lo que hizo en línea en cuanto a levantar la bandera en ese momento. Exacto. Esto del Bartonga es así. Para los relatores como vos, como cualquiera de otros compañeros, es muy difícil saber cuándo se puede relatar un gol o no. Pero en esta situación particular, cuando son offside, bueno, está correcto lo que hizo en línea. El otro día pasó algo totalmente increíble en el Viera o Ander Cerrito. Porque el juez, que fue Diego Ribeiro, que creo que era Zacarelo el lineman que estaba sobre el sector de la tribuna de Cerrito, no cobra un offside y Ribeiro de 45 metros lo cobra el árbitro antes de línea que ni siquiera levantó la bandera. Son situaciones bastante particulares que tenemos en este bar uruguayo y ahora están trazando líneas para ver si hay offside o no. Bueno, reitero, para mí está en la APP, como se le llama ahora a las jugadas del VAR, el número 99 Martínez Corena. Porque él incide en la jugada, va a buscar la pelota para ir a cabecear e imagino que es el que está en offside. No veo posición adelantada en el primer pase hacia el número 30 Sebastián Pabelito Fernández. ¿Sabías que en un supermatch podés apostar hasta que es fácil llegar a Uruguay en el Mundial de Qatar? Jugá esta y otras opciones en supermatch, el lado fácil del deporte. Bueno, están chequeando lo que es el offside. Ahí va, y la va a ver. Ahí va, y la va a ver. Pero acá hay un tema. Ya sabemos que offside no es. O sea, acá hay que ver esta situación. O sea, es a interpretación de Daniel Rodríguez. Exacto. Imagino de que si para él Martínez Corena participa o no en la jugada. Yo creo que sí. Para mí no hay dos lecturas. Porque el número 99 Danubio va a buscar la pelota, saca el cabezazo y le erra. Ahora, si la toca la pelota, tiene participación en la jugada, ¿no? La verdad me llamaría mucho la atención que si es por este motivo, reitero, que Daniel Rodríguez va al VAR a fijarse si es gol o no, ¿está? Interpreto que es por esa incidencia. Ahora, te digo una cosa, Tonga. Si lo llaman del VAR es porque el gol se lo están dando a Danubio, ¿no? Exacto. Exactamente. A ver, hay decisión tomada. Hay decisión tomada. Gol. Gol de Danubio. Finalmente, Guillermo May. Pita el gol, Daniel Rodríguez. Tras un mar de dudas, revisión VAR Mediante. Abre la cuenta el conjunto danubiano. Guillermo May. Danubio 1. Al vio 0. Y bueno, VAR Mediante poco le importó al hincha que está acá en el viejo barrio Piria. El centro por intermedio de Papelito Fernández. No pudo en una primera instancia Francisco Martini Corena y cortando hacia el área. Prácticamente a la altura del punto penal se la llevó puesta. Guillermo May que la puso abajo sobre el vertical izquierdo de Irrazábal. Gana el Danu. 1 a 0 sobre Albion. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Bueno, están chequeando en el bar como es de costumbre a ver si fue penal. Y para mí también habría que chequear si Guillermo May está habilitado cuando parte el pase del jugador de Danubio, de Santiago Silva. Sí, sí. Hay que ver eso, ¿eh? Yo creo que también lo que están en... es eso. No, hay que ver eso, no. Es eso. Estoy seguro de que están trazando las líneas. Yo comparto ahí contigo. La verdad no me había dado cuenta en un principio. Pero la verdad que pica ahí y sale justito el zaguero de Albion, ¿eh? Es muy fina esa jugada. Van a estar un ratito, imagino, trazando las líneas. Porque lógicamente que si hay offside, no hay penal. Claro. Claro, volvemos atrás y no hay penal. Por eso están revisando, están trazando las líneas en esa pelota filtrada para el conjunto danubiano. Lo que sí, te digo, Tonga, es que va con todo, Albion, ¿no? Al todo o nada, deja tres puntas con Vargas, Cayorda y Pepe Neres, el equipo de Rizzo. Bueno, confirman el penal. Ahora sí se va a hacer efectivo la pena máxima para el conjunto de Danubio. Línea de sentencia para Irrazábal le va a dar Brian Oliver al número 11. Se prepara, ahí le va a dar Brian Oliver al número 11. Pone el segundo para Danubio, 75 minutos. Danubio 2, Albion 0. Y parece que es el arco indicado para el Rusito Olivera. Porque ahí hizo un verdadero golazo ante River unas fechas atrás. Ahora desde el punto penal lo fusiló al mono y razaba el que eligió la mano izquierda. Danubio va a ser de Copas Internacionales. Hay que ver si de Sudamericana o Libertadores. Pero la franja va a jugar a nivel internacional. Le está ganando 2 a 0 Albion esta tarde por el Campeonato Uruguayo. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Arriba y Rodríguez la filtra notable para Sosa. El centro atrás busca May. Le pegó el amague. Golazo. Gol. Gol. De Danubio Guillermo May por 2. Pero este fue un golazo. Llegó Leandro Sosa al fondo. El centro atrás, un amague estupendo. Fenomenal de Guillermo May para poner el tercero en Jardines del Hipódromo y cerrarle la puerta al partido. Y concretar la vuelta del franjeado a Copas Internacionales. Danubio 3. May al Bion 0. Y apareció la sociedad que tantas alegrías le dio al flaco Fossati y al hincha de Danubio en el torneo clausura. Hablo de Leandro Sosa y Guillermo May. Pero no me quiero olvidar de el pase que le puso en velocidad Ribair Rodríguez al capitán número 6 de la franja. El pase atrás y May que no le pega de zurda sino que hace un enganche. Pasa de largo el jugador de Albion y después la toca. Con el borde interno del pie derecho sobre el vertical izquierdo de Irrazábal. Victoria en 3G para Danubio. Gana Agusta y golea 3 a 0 sobre Albion. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Irmánis. Sesteyn. Vale.